José López Bonita manera de pedir perdón En razón de otro, muy entusiasmado Yo cerré los ojos y aguanté el dolor Que de lo presente no quedara nada Pero una amiga que me conocía Y que sabía que ella era novia mía Se dio cuenta del acontecimiento Y al verme triste le dio sentimiento Que hasta lloraba como yo lo hacía Creo que notaba en mi melancolía Que la alegría abandonaba mi cuerpo Creo que notaba en mi melancolía Que la alegría abandonaba mi cuerpo Bendito Dios, cuando tendremos paz en nuestro mundo Cuando uno quiere abandonar la guerra El enemigo no voltea más duro Yo batallé pa' conquistar este amor de estarudo Y me vencí a ver lo que canta un callo No vuelvo a amar hasta no estar seguro Ay, no vuelvo a amar hasta no estar seguro No vuelvo a amar hasta no estar seguro Rosa, Virginia, Castaño Para donde hay hombre Gloria, Patricia, amor querido No vuelvo a amar hasta no estar seguro No vuelvo a amar hasta no estar seguro No vuelvo a amar hasta no estar seguro Consuela mi pena, bendito licor Consuela mi pena, bendito licor Si ven puñal Que un gran amor puede nacer el mal Y en mis personas tienen el ejemplo Son casos tristes que dan sentimiento Que a tan más macho le toca llorar Porque el amor también tiene tormentos Que el corazón no los puede aguantar Porque el amor también tiene tormentos Que el corazón no los puede aguantar Bendito Dios, cuando tenemos paz en nuestro mundo Cuando uno quiere abandonar la guerra El enemigo lo golpea más duro Yo batallé Pa' conquistar este amor no estarudo Y me besé a menos que canta un gallo No vuelvo a amar hasta no estar seguro Ay, no vuelvo a amar hasta no estar seguro No vuelvo a amar hasta no estar seguro Compadre Tomás Pérez Y Anaín Cuadrado Lo que le gusta Lo que le gusta Lo que le gusta